Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero pueden estar generando este interesante canal de Vlade y Marta y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero pueden estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace cuatro años y al día de hoy tiene más de 3500 visualizaciones el segundo con más de 2300 el tercero también con 2300 y su cuarto vídeo que subieron también hace cuatro años con más de 9000 visualizaciones como pueden ver tienen en promedio cuatro años subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar hace 18 horas y ya tiene más de 24 mil visualizaciones el segundo con 4300 hace 20 horas el tercer vídeo más reciente hace un día con más de 9700 y su cuarto vídeo más reciente hace un día con más de 88 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en tres días ha subido o han subido más bien más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 1.7 millones de visualizaciones el segundo con más de 815 mil el tercero con más de 690 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 640 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver están subiendo también vídeos cortos esto lo debemos de considerar al momento de realizar el cálculo ya que prácticamente los vídeos cortos no monetizan ahora vamos a ver si están transmitiendo vídeos en directo en su canal y como pueden ver solamente tienen tres más tres transmisiones en directo la más reciente hace un mes la segunda más reciente hace 10 meses y la tercera más reciente también hace 10 meses con más de 17 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dicen que al día de hoy tienen en total 2380 vídeos disponibles 365 mil suscriptores más de 163 millones de reproducciones en total que el canal se creó en españa que es de tipo viajes y que se creó el 13 de abril del año 2019 que se encuentran en el ranking número 954 en españa y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado más bien se han reducido en un 2.4 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 39 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver han venido de menos a más obviamente han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de las visualizaciones en un 5.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo superan los 34 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo y para ello voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 34 mil 362 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 34 millones de reproducciones que han tenido solamente en los últimos 30 días que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 17 mil 181 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente al día de hoy una persona puede vivir por crear contenido para youtube y en esta ocasión les voy a mostrar y sobre todo a demostrar cuánto yo estoy generando por cada mil visualizaciones por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este 5.42 6.73 7.56 8.97 más de 10 dólares por cada mil y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.81 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones es decir el cpm considero que es muy bien pagado a pesar de que yo me encuentro en méxico dicho lo anterior vamos a multiplicarlo solamente por el cpm más bajo de mi canal es decir por 4 dólares por cada mil y nos da un total de 68 mil 724 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes aunque recuerden y les reitero que el cálculo no deja de ser mera especulación y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que pueden generar al mes por tener más de 34 millones de visualizaciones serían como mínimo 8 mil 600 dólares y como máximo podrían generar hasta 137 mil 400 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones y de hecho se encuentra dentro de la media dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos y posteriormente a euros pero antes les quiero mostrar cuánto yo generé en otro canal en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares eso se los comparto mis queridos amigos porque recuerden que la intención de mi canal es que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube al día de hoy puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes ahora sí dicho lo anterior vamos a convertir estos 68 mil 724 dólares en pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos ellos podrían estar generando al mes más de un millón 188 mil 99 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido estamos y debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos y aquí en este momento lo voy a convertir en euros en euros podrían estar generando generando perdón alrededor de 62 mil 523 euros al mes por tener más de 34.3 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis si así fue los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo